Dale, 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 bro Ok, acá le voy a dar con bastante renglón Simplemente ahorita en otra ocasión Ahorita le voy a dar en contra de la maldita corrupción Por eso es que utilizo el sombrero de mi presidente Para hacerlo ver que no es ningún delincuente Lo quieren bajar por la hueva Simplemente ese congreso no tiene escuela En lugar que se pongan a pensar en evocar un presidente Mejor pongan en ponerse a pensar en toda esta gente Que está sufriendo a falta de trabajo, a falta del diente A falta de comida porque las cosas están subiendo Los presos se están elevando, hermano Simplemente en esta yo no voy ya de bando Porque en esta yo voy confirmando En esta y en esta avenida, hermano Simplemente ahorita no me voy de bando Yo en esta yo voy confirmando Que la corrupción no se está atacando Ok, aquí yo voy a firmar En pura estructura la cosa está dura Simplemente esto es puro hip hop Esto es cultura para tus hijos y para tu familia entera Esto va con la odisea No, esto va en contra de la odisea Sí, porque yo quiero estar en contra de la corrupción Porque yo quiero que mejore mi nación Para que haya prosperación Porque yo quiero que los niños de la calle Ya no tengan pobreza Porque mi Perú es lleno de belleza Como lo decía el Zambocabero P de patria, E de ejemplo R de rifle, U de unión Como dice la bella canción Buena